Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Deseando, como siempre, se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a trabajar esta noche con un detalle más para el día del papá, una idea para decorar un tarro cervecero que me lo han estado pidiendo bastante. Hay muchas ideas, ahora sí que en el mercado, les voy a aportar otra más que espero les sea de utilidad. Y bueno, pues vamos a trabajar súper rápido porque ya me regañaron que hablo mucho en los directos, que saludo mucho, así que hoy vamos a omitir los saludos y los leo posteriormente y con todo gusto les contesto. Así que, ¿qué necesitamos el día de hoy? Bueno, vamos a trabajar con un tarro grande, este tarro. Lo voy a limpiar súper bien. Podemos decorarlo generalmente con viniles, calcomanías de vinil, y en esta ocasión vamos a omitirla y vamos a trabajar con una figura de fondo. Vamos a dejar el tarro de alguna manera limpio, pero con la opción de decorarlo y que posteriormente retiren la decoración y lo utilicen del diario confinada, ¿sí? Entonces, tenemos un tarro bastante grande, nuestro moño, y aquí lo tengo listo, y lo tengo incrustado aquí en un palito de brocheta de madera, chocolatitos, la botana, que en este caso tenemos dos frasquitos con cacahuates. La decoración es globos, moños, figurita de comi, la botana, cacahuates, chocolates y las cervezas. Aquí el detalle en las cervezas ya lo adelanté un poquitito y es este. Vamos a trabajar dos cervezas de botella, de envase de botella. Aquí las uní, se las voy a acercar un poquitito y están unidas con listón de cola de rata, ¿sí? Hice aquí un amarre primero con cinta adhesiva y posteriormente giré, giré para que me quedara de esta manera y aquí, en esta parte, agregué un poquitito de silicón para fijarlas. ¿Esto para qué? Pues para que nos dé este efecto, que las podamos colocar dentro y una nos quede fuera de nuestro tarro y se vea un poquito diferente a lo tradicional. Si utilizo una sola botella, me cabe exactamente una dentro. No puedo agregar dos y la verdad con una creo que el arreglo se ve muy pobre. Quiero que se vea más abundante, que se vea el cariño para el papá. Entonces vamos a colocar dos cervecitas. La botella la estoy combinando con mi globo. Se los voy a mostrar. Vamos a trabajar con este globo que está súper lindo. Trae en la parte superior las botellitas de cristal y la verdad es que me combina perfecto. Globo de nuestros amigos de Convergram, es de los nuevos diseños de la familia, no sé si es Anagram o es Kaleidoscope, pero bueno, es familia Convergram. Entonces, miren, este es nuestro globo con el que vamos a trabajar. Aquí el globo ya lo decoré, el palito, siempre trabajo con palito de madera. Estoy agregando unos moñitos muy, muy sencillos para que me cubran la copita con el mismo material con el que estoy decorando las botellitas con cola de rata. Es un color doradito que me combina pues con los tonos de mis botellas. Recuerden que siempre hay que tratar de crear armonía en nuestro arreglo, que se vea lo más lindo posible a la vista, que sea muy, muy agradable hacia la persona que se lo vamos a obsequiar o hacia nuestro cliente, porque obviamente pues eso hace que la gente nos compre más, nos pida más, nos recomiende. Trabajar muy, muy limpio, con mucha calidad y tratando de combinar siempre, creando una armonía. Entonces, bueno, tenemos nuestras cervecitas, tengo aquí mis chocolates, el moño, lo voy a recorrer un poquito, un pedacito de foam, que este lo vamos a colocar dentro, nos va a ayudar a soportar los palitos de brocheta para el globo y para los chocolates. Mis figuritas de foamy, aquí tengo tres, ok, vamos a trabajar, no sé si con las tres o con dos, lo estoy decidiendo en el momento de hacer el arreglo, la botana, que aquí lo que vamos a hacer es decorar nuestro frasquito. Únicamente vamos a colocar uno, así que me decido o por el cacahuate japonés o el cacahuate enchilado, creo que es el que voy a colocar. Me voy a auxiliar de cinta de doble cara, esta, para que vean el proceso de cómo lo trabajé en las botellas, ¿sí? Coloco dos pedacitos de cintas tratando de circular por completo mi frasco, retiro el papelito de transferencia y aquí lo que voy a hacer es colocar la cola de rata. Y simplemente lo voy a girar y esto me va a crear pues armonía con la decoración de las sellas y de mi globo. Aquí le damos varias vueltitas tratando de cubrir toda el área que abarca la cinta de doble cara para que no se vean, ¿sí? Y al final voy a cortar y voy a colocar un puntito de silicón para fijar el material. ¿Ok? Así. Entonces, esta sería la decoración de mi frasquito botanero que me combina con la de la cerveza. ¿Ok? Entonces, súper, súper sencillo. Voy a decorar enseguida el tarro, lo limpiamos, le quitamos el polvito, todo, todo, que nos quede súper bonito y aquí voy a aplicar nuevamente la cinta de doble capa. Me agrada este que tiene bigotito, creo que le combina súper bien y lo podemos colocar aquí. Entonces, bueno, voy a agregar aquí en la parte trasera cinta de doble capa. más o menos así. Esta es la parte que me queda cubierta, lo voy a tallar y retiro el papelito de transferencia. lo coloco aquí. de esta forma y me queda decorado ya mi tarrito. ¿Sí? Vamos a colocar dentro el tabique de foam y lo que quiero es cubrir la parte interna de mi tarro que no se vea transparente simulando un poquito el líquido de la cerveza. Para eso, pues vamos a utilizar este papel. Es de los papeles especiales que maneja la licenciada Juani. Vean qué bonito. ¿Sí? Los encuentran con ella o en Explore World en México. Y aquí lo que voy a hacer es mi cuadrito, más bien, mi círculo de foam. Lo voy a enrollar. Y aquí lo voy a enrollar. Y aquí lo voy a enrollar. Y lo voy a colocar primero. Así. Lo vamos a enfocar con la tijera. Entonces aquí ya me está simulando de alguna manera el líquido ámbar de la cerveza. ¿Sí? Y enseguida, pues súper fácil lo que vamos a hacer. Colocamos dentro nuestro tarrito decorado. Aquí lo dejo caer. Es como un regalito sorpresa para el papá. Incluso si no quieren agregar la botana y, por ejemplo, quieren, no sé, las mancuernillas, un relojito, algún detallito diferente o que sea sorpresa para el papá, incluso dinero. Bueno, lo pueden meter en el tarrito y ya encima vamos a colocar cerveza, chocolate y sería un regalito sorpresa. Entonces, bueno, continuamos. Voy a colocar enseguida, lo voy a girar un poquito y voy a colocar mi globo. Bueno, este lo vamos a dejar, voy a tratar de dejarlo al final. Mi palito de brocheta, donde está el moño, ¿sí? Esto no lo pegué, generalmente lo pego. En este caso, lo que hice fue insertar el palito de brocheta entre el moño para tener movilidad, para hacer esto, ¿sí? Subir y bajar y ajustar a la medida que me parezca más correcta. Entonces, aquí lo que voy a hacer es bajarlo. Y justo donde yo quiero que se quede, entonces sí agrego el punto de silicón para que no se mueva. Bueno, pues aquí coloco mi puntito de silicón y posteriormente vamos a cortar el excedente con unas pinzas. Lo voy a cargar hacia un lado para que me quede lo más visible posible el mentaquito en fondo, ¿sí? Entonces, mi moño va cargado hacia mi lado derecho. Vamos a agregar las cervezas aquí por un ladito. Y solitas nos dan el efecto de que va cayendo y se sostiene. Aquí no necesitamos agregar nada más. Voy a colocar chocolate, ya lo tengo aquí en un palito de brocheta. Recuerden que los cortes siempre los vamos a hacer en ángulo y voy a ir agregando en la parte trasera. Me estoy guiando con este que corté para que más o menos me queden proporcionados y vaya subiendo como una escalerita el chocolate. Estos se están insertando en el círculo de Fomi. Me queda un espacio, una pestañita o un contorno como de medio milímetro y es ahí donde está cayendo para que esto me quede fijo. Mira, así se ve. ¿Ok? Lo giro y coloco uno más en la parte trasera que se vea abundante nuestro regalito. Bien, este lo vamos a sacar un poquito más chiquito y lo colocamos aquí. Así. Me queda la figurita de Fomi que me gustaría agregarle otra. Para no repetir podemos colocar esta que dice papá y o la misma la podemos repetir en esta parte. Me gustó la mesa. La voy a colocar aquí. Cortamos el excedente. Y si queremos dejarla hasta ahí, el arreglito, bueno, ya nos queda súper bien. Es una manera de regalar un tarro. Créanme que se sostiene perfectamente, así con la inclinación que le di y el amarre. No le pasa nada, las botellas no se desprenden. Entonces, aquí podemos dejarlo y decir, es un regalito lindo. Pero lo queremos enriquecer, entonces, ¿qué hago? Voy a colocar mi globo. Lo voy a tirar un poquitito. Y vamos a colocar el globo aquí, en la parte trasera. ¿Ok? Y así me queda el arreglo. Así de rapidísimo y fácil. Le vamos a agregar un poquitito de fibra. Y que queremos que se vea más lindo con el chocolate. Fibra en la parte trasera, que salga un poquitito, casi nada. Y aparte, nos ayuda a que nos quede un poquito más fijo. Los chocolates y las botellas. ¿Ok? Un poquitito, casi nada. Esta es la parte trasera. Retiro el excedente que no se vea que cuelgue tanto. Porque cuando tomamos una imagen, fotografía, generalmente lo que se ve es como si se estuviera tirando la fibra. La fibra nos ayuda hermosísimamente a embellecer un arreglo. Pero si no la aplicamos correctamente, se ve descuidado el arreglo. Entonces, sí hay que cuidar el espacio donde le estamos colocando para que se vea lo mejor posible. Lo más, más, más bonito que si yo. Entonces, aquí, déjenme limpiar un poquito mi tiradero y se los giro. ¿Ok? Tengo algunos chocolatitos sueltos y eso los podemos agregar así con un arito para enriquecer un poquitito más el objeto. Y así es como nos queda. Los voy a acercar un poquitito. Me refiero mi tiradero. Así es como queda. Y ya con nuestro moñazo, combinado obviamente con los tonos del globo. Y, pues, claro, la parte superior del globo estoy combinando el foamy, las botellitas, tratando de crear, como siempre, una armonía que se vea lisita. Y así de rápido está nuestro tutorial del día de hoy. Y como fue rápido, pues, las voy a leer poquito. ¿Sí? Ahí quiero saludar a Marta Garibay, Glenda Martínez, Vilma Balta, Angélica Macetti, Rachel Navarro. Este video, bueno, se queda aquí grabado ya en YouTube. Lo vamos a compartir en Facebook. Y si ustedes gustan compartirlo, me pueden ayudar muchísimo. Suscríbanse a mi canal. Regálenme una manita arriba si les gustó. Para mí es muy, muy importante saber si lo que estamos haciendo es de su agrado. También si aceptan sugerencias, ¿qué más quieren ver? Esto, pues, lo hice a petición específica de Lucila Bautista, que me decía, es que tengo tarros grandes y no sé cómo decorarlos. Bueno, esta es una opción, como hay miles, y si les agrada y la pueden aprovechar, adelante. ¿Quién más está? Mónica Costa. Saludos. Pues, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Encantada de compartir con ustedes este momento. Estoy muy agradecida, de verdad, infinitamente agradecida por su compañía. Y, pues, mañana nos conectamos. Yo creo que a la misma hora me ha estado fallando la energía en la tienda, que es de donde pretendía hacer el video. Bueno, hay falla general. Entonces, todos los negocios estamos sufriendo. Ya tenemos varios días que tenemos luz. Ahí viene. Así que, bueno, si a ustedes les agrada compartir un ratito de sus noches conmigo, aquí seguimos. Que pasen una excelente noche. Se les quiere mucho. Y que Dios los bendiga. Bye, bye.